El siguiente programa es apto para todos. Los menores deben estar en compañía de un adulto. Bretaña, acompaña tus mejores momentos. Investigación RCN. Buena parte de los 50.000 taxis que funcionan en Bogotá tienen el taxímetro adulterado y cobran más de la cuenta. Así funciona el muñeco. Noticias RCN comprobó cómo instalan y cómo opera este aparato para alterar el conteo. En dos semanas comenzarán los controles del distrito para frenar este fenómeno. Todos los taxímetros serán cambiados en dos años. Tenga cuidado. Así actúan los fleteros. Desde las filas en los bancos, siguen a sus víctimas. Una cámara de seguridad los descubrió. Hay seis capturados. Cayó la mil vestidos. La mujer que engañaba a clientes de bancos haciéndose pasar por cajera. En las filas les quitaba el dinero y les daba torta. Gobierno interviene importación de equipos para interceptación de teléfonos. Los policías investigan a 16 empresas de vigilancia privada que usan esos aparatos. Las sorpresas de la gran encuesta. ¿Quiénes ganan? ¿Quiénes pierden? ¿Qué opina la gente del referendo? Uribe se consolida en las preferencias. Y la hoja de ruta de los brillizos. Se mueve la cosa política. Polémica propuesta del presidente. Anunció la entrega de playas en concesión para garantizar mantenimiento y seguridad. Hoy en la noche, militares y políticos en Venezuela y Ecuador examinan donación de viejos aviones de guerra que Chávez le hizo a Correa. Río de Janeiro. Por primera vez, Sudamérica organizará unos Juegos Olímpicos. Río de Janeiro será la sede del 2016. Chicago y Obama, los grandes derrotados en la elección del COI. ¡Viva el ejército de Colombia! ¡Viva el ejército de Colombia! Cali a fina puntería para el duelo antenacional. El perdedor podría salir de los ocho de Colombia. Cali Nacional, el clásico del sábado en Futbolmanía. Al final de la emisión, la cantante Mercedes Sosa sigue en estado muy delicado. Hoy le fueron aplicados los santos óleos. Además, David Bisbal vuelve a los programas de concurso. Hoy estará en el Factor X. Detalles en las noticias del entretenimiento. Denuncia en el Casa Noticias. Esta pareja se especializó en robarle a los médicos. Se gana la confianza luego de varias visitas. Los detalles en minutos. Noticias RCN con Claudia Gurizati, Ricardo Henao y Vicky Dávila.